Los Cuartoneros 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 Son Cuartoneros Los 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 Cuartos Los Cuartos Los Cuartos Los Cuartos Los Cuartoneros Los Cuartoneros Los Cuartos Los Cuartos Los Cuartoneros Los Cuartos 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 Son Sonidos Los Cuartos 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 cuánto quieres que te pague para que me olvide, no traes ni para la séptima, ya te olvidó y no con uno, con otro, con otro y con otro y con otro, entonces yo llegué totalmente salvaje al grupo, pinche chamaco queriendo aterrorear a los viejitos y cuando perdí todo es cuando verdaderamente estuve dulcemente convencido, perdí el local, perdí todo, todo, se fue a la verga compañeros, a la edad de los 21 años el alcohol y la droga, más la droga me había rajado una vergüiza, acabé en un pi, para los que son adictos y a de veras van a saber lo que es un pinche maldito fumadero, donde entran putos, putos, donde huele a culo, a todo, a la verga, me la mame una semana ahí compañeros, por la gracia de Dios no me dio un pinche maldito pasón, ahí es Martín Carrera, fume y fume piedra, lo poquito que me quedaba, ¿por qué? porque la mamá de mi hija en ese entonces me dijo, ¿sabes qué güey? ya no te soporto, me dijiste que tres meses y ya vamos para un año, chingas bien a tu madre, es más, me voy a casar puto, y yo busco una pinche seguridad material para mi hijo y tú no me la puedes dar, o sea me dijo pobre, y yo es más maldito arrastrado y todo el que se arrastra merece que lo pisoteen, que lo humillen a la verga, ¿sabes qué le decía? no te vayas, llévenme con ustedes, por favor, yo les hago el quehacer, que no puto, no te quiero, agarra tus bolsas de dignidad y anda y sácate a chingar a tu madre, y tuve que agarrar mis dos bolsas de dignidad y como no tenía dónde ir, pues fui con mi mamá, ya sabes que es la única pendeja que te recibe, y eres mentiroso porque no dices ni la verdad, llegué con mi cara de pendejo y le digo mamá, ¿me das chance de militar contigo? y mi mamá me preguntó, ¿qué pasó? y yo le dije, la dejé, te abandonaron hijo de tu puta madre, esa es la realidad, el pedo del adicto, del alcohólico que no le gusta decir la verdad, porque la verdad duele, pero la piedra angular del crecimiento es el dolor, tienes que exhibirte, cuántas pinches malditas adictas no vienen y dices, padrino, ya me liberé de esa relación tóxica, te abandonó por una gorda, dada la verga, bien fondeada y seguramente revisa su perfil con tu otra amiga toda fondeada, igual que tú, abandonada, ya viste, porque son recriticonas las mujeres, ya viste, por lo que me cambió, pinche vieja fodonga, ya viste, pero está con ella, bueno, en tus fotos con él, salían blanco y negro y con ella sale hasta colo, bien contenta, ella sí le pone lunch, ella no le está chinga y mami, que dónde estás, ella sí le plancha su ropa, ella no se la pasa viendo lo que callamos las mujeres, porque ya viste un capítulo que al pendejo de la tele, el pendejo de la tele la engaña y tú, me engañaste, ¿dónde viste? En el capítulo de mujeres asesinas, ahí dice que me engañaste, tienes la misma actitud que ese pendejo. Entonces, la que fue por mí ese fumadero, compañeros, fue mi madre. A la señora que le volé la cabeza, a la que renté, a la que me fumé su aspiradora, a la que le dije que era una pasada de verga, porque me había abandonado, ella fue por mí y me sacó de ahí. Al otro día tuve que ir a pedirle ayuda, compañeros, nuevamente al grupo con mi cara de pendejo, me dio un chingo de vergüenza, los padrinos son verga, los padrinos detectan cuando un pinche drogadicto, un chava pinche maldita adicta anda mal, te ven desde lejos y dice, mira, desde lejos se te ve lo pendejo, de cerquita lo confirmo, hijo. Yo olfateo a los pendejos, pero tú hieles, hijo de tu puta madre, ya quita tu cara de pendejo, ya te abandonaron, ya sabemos que chingó a su madre, nada más falta que nos lo digas a la verga. Pero padrinos, ¿crees que regrese? No, chingas, me dan ganas de cachetearte por pendejo. Pero es que ustedes me dijeron que doble a una familia así, pero no contigo. Borta, ¿tú qué crees que está haciendo tu familia? Tomando café. Viendo hechos meridianos. Descansando de ti, porque eres un dolor de huevos. Se te ve y ahora dices que sí, ya ves. Chile. Llego al grupo, compañeros. Salgo todo pinche paniqueado de esa cocina donde me estaba drogando. Perdí todo, compañeros. A veces cuando tocas fondo, compañeros, se abren dos caminos. En uno te lamentas y dejas que el caos te aplaste, wey, no. Y te empiezas a conmiserar como pendejo. Qué pobrecito de mí, cómo has sufrido. En el otro, wey, puedes aceptar que el caos es parte de la vida, wey, no. Y que lo que te pasó, a lo mejor no era lo que querías, pero sí era necesario para que despertaras del pendejismo en el que andabas, wey, no. Porque de los pinches momentos duros y difíciles, wey, nacen la gente que le camina para adelante, la gente que aguanta la verga. Yo no me quería quedar entre los alcohólicos. A Chile a mí me encantaba el desmadre. Yo no me veía en un pinche maldito grupo. Once años, padrino. Yo quería vivir, yo tenía sueños, wey. Yo quería volar un pinche maldito avión. Y en el único avión que me quedé fue en el de las drogas. Pero tenía que aceptar mi maldita realidad. Dice el quinto capítulo. Nuestras historias se expresan de un modo general lo que éramos, lo que nos ha acontecido y lo que somos ahora, wey. Tal vez en el modo en el que llegaste, o la situación en la que llegaste no fue la correcta. Pero ya estás aquí, hijo de tu puta madre. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a esperar a que pasen? Mira, la otra vez, a mí me da, me emputa. La otra vez llegó un señor de 60 años a mi grupo. Que quería que lo ayudáramos, porque quería dejar de beber. ¿Ya pa' qué? ¿Ya pa' qué? Sáquese a la verga con sus nietos. No, respétalos, veteranos. Sácate a la verga, tienes una semana que dejaste de beber. Llego al grupo, compañeros. Y ya no me sentía de malolandia. Porque hay weyes que presumen que estuvieran en el reclusorio como si hubieran estado en Harvard los hijos de su puta madre. No, padrino, yo fui canero. Y luego, yo me voy allá adentro. Cuéntanos, puto, cuéntanos cómo te ponían a hacer patitos y carritos, güey. Cómo te agarraban a toallazos, puto. Cómo en el cantón te tenías que dormir parado, güey. Porque sentías que te cogían, puto. Cómo llorabas en posición fetal en las pinches malditas noches queriendo que te abrazara tu mamá o tu papá, güey. Que sabías que en ese momento no estaba porque te habías pasado de verga. Porque el maldito adicto le gusta jactasearse de su pinche maldita, de su, de lo así, de vanagloriarse de sus pendejadas. Ahorita lo escuchaba. Yo le pegué a uno, yo le pegué a dos, güey. Yo soy más malo, yo soy hijo del Chapo. Ay, hijo de tu puta madre. Podrás presumirnos de tus puños de acero, decía mi padrino Cortés en paso, descanse. Podrás presumirme de tus puños de acero, de tus grandes hazañas. Pero al final de cuentas sabemos que eres putón pa' la vida. Sabemos que una pinche vieja te destrozó el alma. Sabemos que todavía ves su WhatsApp aunque ya te bloqueó y no aparece la foto de perfil. Y de repente empiezas a cambiarla, así la conversación. Y te empiezas a poner mal. Y empiezas a ver el primer hola y dices, ¿dónde valió verga? Y como eres melancólico, hijo de tu puta madre, empiezas a ver videos en TikTok. Yo te extrañaré. Hola, Diana Gabriel. Y dice, bueno, te quiero estar contigo. No, que poca madre. Y se los mandas. Y ella te dice, ya deja de me estar chingando la madre. Pero yo te amo. Pero yo a ti no. Yo regresé y perdí todo, compañeros. Todo. Había aceptado mi maldita enfermedad en ese momento. Pero yo todos los pinches malditos días me sentía solo, hijo de su puta madre. Yo regresaba al grupo, compañeros, no porque me gustaba, sino porque en ese momento yo me sentía acompañado. Y cada pinche maldita noche subía a la tribuna, padrino, y decía que la extrañaba, güey. Que la amaba. Que por qué no regresaba conmigo. Y de repente mi padrino me decía, sí va a regresar, hijo. Neta, que va a regresar. Pero a pedirte la pensión, hijo de tu puta madre. ¿A poco crees que no vas a pagar lo que debes, puto? O sea, aquí estás de poca madre, sentadito. Ni el pinche aire te mueve. Pero deja que salgas a enfrentarte a la vida y que empiecen a llegar los acreedores. Que llegue la mujer y te diga, a ver, ya te hiciste pendejo seis meses. A ver, presta lo que falta, puto. Te ofrezco el primer paso. Vas a tener que pagar. Va a haber un momento de la vida que el maldito pasado te va a alcanzar. Y vas a tener que hacerle frente. Mira, yo todas las pinches malditas noches me quejaba. De mi mamá, de mi papá, de la vieja. Que la vida era culera, que se habían pasado de verga. Qué pobrecito de mí. Y los alcohólicos me dieron chance dos, tres meses, padrino. Al tercer mes subieron y me dijeron, mira, güey. Pa' empezar, ni conocemos a tu vieja y ya nos cae en la verga. Chingas a tu madre, güey. Ya no vengas y te quejes de tu familia, de tu vieja. Aquí en el grupo, vamos al disc. Metemos una demanda por maltrato infantil y a la verga. Ve cómo estás todo pendejo, güey. Se metió con un niño discapacitado, pero del cerebro. Pero va a regresar. Que no, hijo de tu puta madre. No va a regresar. Ya me caíste en la verga. Ya mete tu cabeza abajo de un camión y que te lleve bien tu puta madre. Usted nada más es llama la atención. Usted lo que necesita es que lo veamos. Ya lo vimos, güey. ¿Qué quiere? Ya, ya, ya. Ya, ya me caíste en la verga. Pero somos redramáticos. También esta. Yo siento que hasta se van a desmayar. ¡Oh, mames! ¿Por qué a mí? ¡A tu madre! ¿Por qué estoy analizada por drogadita, hija de tu puta madre? Pero ¿por qué? ¡No, ya no! ¡Vámate! ¡Hasta me pones nervios, padre! ¡Pinche complejo de la alerta sísmica! Dramatizas todo, hijo de tu puta madre. La otra vez, dígate. Tengo una sobrina de 14 años. Y me decía mi sobrina, ¡Tío, es que extraño a mi novio! Y creí que era el amor de mi vida. ¡Chinga, tu madre! ¡Ponte a estudiar! Ya me las imagino así a estas. ¿Qué voy a hacer sin él? Yo lo amaba más, lo amaba. Y luego, le di los mejores años de mi vida. Dudraron tres meses. Y luego esto, manteniendo hijos ajenos. ¡Mis hijos! Te abandonan y te encariñas con los entenados. Y ya quieres pedir patria y potestad de ellos. ¡Mis hijos, estás pendejo! ¡Déjame ver a los niños! ¡Na chinga tu madre! Y tus hijos abandonados, hijos de tu puta madre. Porque si fui de esos, a mí me gustaron las mamás luchonas, cuatro por cuatro, así bonitas. Dice, tengo dos. Uno, me la pone barata. Luego, luego tienen uno de cada papá. Y uno se tiene que andar embroncando con dos, tres güeyes diferentes. Mi chadito, le gusta vivir en el caos. Yo te voy a defender de tus tres maridos. ¡Dájate a la bella! Fui de esos. Que le gusta allí, ir al McDonald's y quedar bien con la bendición que no es tuya. Y que de repente el niño te diga, tú no eres mi papá, que huye yo. Este está muy verga, compañero. Hubo momentos de mi vida en los que yo me quería rendir, güey. Que quería decir, ya chinguen a su madre. Yo no veo ningún cambio, güey. Mes con mes a la maldita hacienda. Y yo no veo ningún cambio, padrino. Me siento igual o me siento peor. Había un padrino en mi grupo que siempre todas las noches me decía, no te vayas del grupo, güey. Esta noche tu exmujer te va a mandar un mensaje. Y yo bien emocionado, le creía, padrino. Y le decía, padrino, no me mandó un mensaje. Espéralo, hoy te llega. Y así me trajo cinco años. Fíjate, cinco años. Dije, ya chingas a tu madre. No me lo mandó, güey. El primer año de abstinencia estuvo de su puta madre. Porque cuando un adicto está en abstinencia, le da el pinche síndrome de ansiedad de su puta madre, güey. Ahorita lo veí. Cuando no se le bajan del maldito avión. El adicto es inquieto, güey. El adicto le gusta hacer todo al mismo tiempo. Es todólogo. El hijo de su puta madre. No sabe ni poner un foco, pero él dice que lo pone, güey. ¿Qué pasa, güey? Me metió mi padrino Cortés ahí. Di juntas de información, compañeros. También fui a hospitales, compañeros. Fui a cárceles a transmitir el mensaje. Yo no quería. A mí no me latía. El viejo me daba 50 baros. Me decía, mira, güey. 50 baros te alcanzan bien. Para tu pasaje, para tu séptima. Y tu cigarro suelto, puto. Porque si te doy más, te vas a drogar. Y yo decía, pinche viejo. Yo se sentía que estaba haciendo un experimento conmigo, padrino. Neta. Un día llegué a su casa dado a la verga. Así como estos. Así. Bien pergueado. Le digo, padrino, me siento de la verga. No sé qué tengo, pero está de la verga la vida. Pura verga, pura verga. Y me decía mi padrino, no te entiendo, hijo. Cuando dices de la verga, me la imagino parada, asistada, doblada. No te entiendo. Me dice, quítate la gorra. Me quité esa ocasión, me hizo un putada. Me quité la gorra y me dice, hijo, vete a cortar el cabello. Ve cómo lo tienes. Pinche super sayayín, fase de Dios. Padrino, ¿en qué me va a ayudar? Que me corte. Tú ve, obedece. El adicto vuelve a consumir por una sencilla razón. No sigue las instrucciones de su padrino. No obedeces, ponte al pedo. No sientes que tragas balas y cagas soldaditos de plomo. Porque también traigo el léxico de retrasado mental que traen los jóvenes el día de hoy. Sí, mamá. Sí, mi tío. Vaya, vaya, tacu, vaya. Yeah, yeah, la muñeca fea. Yupi, yupi, el muñeco chuki. Me decía mi padrino, ya no hables así. Hablas como tarado. Los alcohólicos, los adictos, te vamos a enseñar a vestirte, a hablar, a comportarte de una manera correcta, puto. A vivir como un hijo de Dios digno. Y ahí voy a la peluquería, padrino. A peña y peña. Y le digo, me manda Carlos Cortés. Me dice que me cortes el cabello. Y dice otra vez ese señor. Y dije, se está pasando de verga. Me corta el cabello. Llego a tu casa, padrino. Y le digo, ya, padrino. Y me dice, quítate la gorra. Me quito la gorra. Y me dice, ya viste. Pendejo, pero bonito, hijo. Y en ese momento yo tenía ganas de voltearle un vergazo. Yo decía, este viejo está experimentando conmigo. Yo no sé si vaya a quedar. Luego le preguntaba, en serio, padrino, ha tenido más ahijados aparte de mí. Y me dice, sí, es el único más pendejo que he tenido. Me dice, hoy entiendo sus palabras. Por más difícil que esté la pincha maldita vida, usted sonríale. Que lo vea bien, así, entero, bien vestido, bien mal. Aunque esté podrido por dentro, siga caminando. Imagínate que al año me pongo a espiar a la que es la mamá de mi hija, padrino, en el Facebook. Y la veo casándose en el registro civil. Con un güey que sí tuvo los huevos de hacer lo que yo no tuve. Ese hijo de su puta madre cargando a mi hija en brazos. Aquella feliz de la vida, güey, ¿no? Firmando el papel de así, del acta de matrimonio. Y todo puto, lloré. Esa noche no bebí, no me drogué. Al otro día voy al grupo y le digo, padrino, la vi casándose. Y yo también fui al registro civil para ver qué se necesitaba para casarnos. Y me dijo, mi padrino, se necesitaba un hombre en un pinche pelele, hijo de tu pendeja madre. ¿Quieres jugar a la casita cuando estas piden uñas, tenis, de todo? Son pedinches. Y luego tu codo mezquino. Que le tenías que robar del monedero de tu abuelita 50 barras para irte a las micheladas, perro. Y luego, como traes mariconera, sientes que traes el juez. Y dicen, si te la revisamos, nada más traes tus llaves y la tarjeta del metro. Y basura. Y tuve que aguantar la verga. La vi casándose. Me forgaron en el yunque del dolor estos güeyes, los veteranos. A mí me dijeron, pase lo que pase. Suceda lo que suceda. Usted no beba, usted no se drogue. Tiene que aguantar la verga ante la pinche maldita vida, puto. Al tiempo me enamoro de una pinche neurótica. Dentro del grupo. Por eso ya no les creo. Que pongas tu pinche cara así, de que no rompes ni un... No, por algo estas aquí. Me tuve que dar cuenta que mi problema no era el alcohol y la droga. Sino mis malditas actitudes que tomé ante la pinche maldita vida. De repente le decía a mi madre. Ya no me trates como niño. Pues compórtate como adulto, hijo de tu puta madre. Y se estaba casando y ya no la busqué. Me iba a la hacienda. Me iba al grupo de 24 horas en las noches a hacer servicio. Porque yo quería un pinche maldito cambio, güey. Porque ya no me quería sentir igual. Porque ya no quería vivir de esa pinche maldita manera. Porque me había cansado de ser el pinche maldito intentón. El pinche maldito mediocre. Porque cuando me vi arriba de una pinche maldita patrulla. No fui el malo que aparenta ser, puto. Estaba chile y chile. Y diciéndole al policía. Le he hecho humildad. La norma 033 dice que no nos puede tener nada. Sácate a la verga. Déjale, llama a mi padrino. No paro, no se pases de ver. Y el teltira cómo te metió a terror. Ya te vi, puto. Vestido de beige. Ya te vi haciendo vagina, puto. Y tú chile y chile. No, por favor. Mamá, déjale hablar a mi mamá. Para que muy verga. No, que usted se siente el señor de los cielos, puto. No, que usted es aquel y yo Raquel. Como que yo soy el chavo, sí o no. Y llegó mi jefa y pagó. Y el servicio me mantuvo, me ha mantenido hasta el día de hoy como estoy, compañero. Les decía, me enamoré de esa pinche loca. Todo fue de poca madre. El primer año de enamoramiento fue bien verga. Lo más pinche maldito falso que hay en la maldita vida. Y de repente me quería llevar a su iglesia cristiana. Yo iba, morboseaba a las hermanas y así. Yo estoy loco, compañero. Y un día de repente, a los dos años, me la llevo a trabajar al centro. Y se enamora de un güey de ahí. Y de repente me dice, ¿sabes qué? Ya no me siento, porque así son. Ya no me siento a gusto contigo. Siento que nuestra relación se ha apagado. Esa flama desde el primer día que nos conocimos se apagó. Y te echan la culpa. ¿Y tú cómo eres pendejo? Pues te, 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 los a... No, perdón. Vamos a terapia de pared. Lo que unió Dios que no lo desuna al hombre. Y en los cuartos y quintos pasos, pues no te permiten tener pared. Pero tú, como eres verga, y ya leíste un poco, en el doceavo paso, dice. Hay hombres y mujeres que llegan solos a doble A. Y esos pueden tener una relación próspera. Pero como nada más te gusta leer hasta donde te conviene, no lees más adelante, pedazo de idiota. Más adelante, dice el padrino, dice. Siempre y cuando tengan una madurez emocional y espiritual. Siempre y cuando estén en el mismo nivel espiritual. Y tú no, güey. Tú eres un güey berrinchudo. Una pinche vieja berrinchuda. Que si te dejan en visto, te truenas, güey. Que te vas a la hacienda, te pones tu armadura. Te pones el casco de la salvación. Las pavas del espíritu. El cifrón de la verdad. Las sandalias de no sé qué verga. Y te vas. Y hasta sientes que es una armadura de los caballeros del Zodiac. Te pones. Yo abría los ojos en esas cadenas botadas. Yo los abría. Y de repente los... Y veía los mamones de mis padrinos así. Y me decían de... Y para hacerlo sentir bien, me decían. Viste, tu armadura, hijo, sí era dorada, padrino. ¡Ah! Deslumbrante, brillaba. Nada la puede penetrar. Y llegaba y ya estaba bloqueado del WhatsApp. Y mi armadura chingaba a su madre. ¿Ve? Está bien verga, chile, esto. A mí me apasiona, compañeros. Porque así como también... Estuve con ustedes en algún momento... Porque también en algún momento, compañeros. Ahí sentado en una silla. Pensé que mi vida no iba a tener un cambio, güey. Pensé que toda mi puta vida iba a ser pisoteada. Pensé que toda mi pinche maldita vida... Yo merecía las migajas que me aventaban, güey. Yo pensaba que no tenía derecho a vivir... Como una persona allá afuera normal, güey. Pensé que no tenía derecho, güey. De ser alguien así allá afuera, güey. Que me vieran con dignidad. Que me vieran bien. La propia familia a veces te desahucia, güey. La propia familia a veces te etiqueta. A veces tu pobre madre se tiene que enfrentar con la pobre familia. Mira, cuando te vi arriba de la patrulla... Mi hermano le dijo a mi mamá... Lo hubieras dejado al hijo de su puta madre. Lo hubieras dejado que se fuera a chingar a un reclusorio. Y el amor de una madre es infinito. El amor de una madre es inmenso, güey. No. ¿Sabes qué dijo mi madre? Mira, sea como sea, haga lo que haga. Él es mi hijo. Y si se hubiera ido a un pinche maldito reclusorio... Yo hubiera vendido mi casa para poder sacarlo. ¿No te has cansado, güey? De que tu mamá sea la pinche maldita vergüenza de la familia. Que la propia familia, güey, te vea. Ese güey va a acabar en un pinche maldito loquero. Esa pinche vieja va a acabar vendiendo su cuerpo, güey. Que tus hijos te vean maldito a la verga, a la verga. Que en las pinches cenas de Navidad tú seas el único o la única pendeja que llegue sola o solo. Y que toda la familia llegue con camioneta. Llegue exitosa. Y te digan... ¿Qué vas a poner para la cena? Nada. Dátate en putas, hijo de tu puta madre. Si quieres no vengo, ¿eh? Pues vive esa hijo de tu puta madre. Que transcurren los años y tú no progresas, güey. Que transcurre el tiempo y tú sigues siendo un pinche bueno pan y madres, güey. Te has costum... Mira, tanto cielo, ¿por qué volar? Y tú enamorándote de jaulas, güey. Te acostumbras al maldito encierro como los malditos presos, güey. Entran, salen, parecen vergas. Entran, salen, entran, salen. Se te hace más cómodo vivir seis meses en un maldito anexo, güey. Que enfrentarte a la pinche maldita vida, güey. Se te hace más cómodo vivir aquí anexada, güey. Que salirle a estudiar, güey. Que ser una mujer de provecho. Que te digan... Mira qué bonita dama, cómo se ve el día de hoy, bien vestida. Que el día de mañana no te avergüences de tu pinche maldito pasado. Porque gracias al pasado, gracias a los vergazos que me dio la vida, hoy soy la persona que soy. Nunca hablo de mi trabajo, compañeros. Trabajo en un consorcio de Santander, compañeros. Como supervisor, así monitoreo como a 10 güeyes, 20 güeyes. Me siento como cuando coordinaba la experiencia. Todos mis ejecutivos son drogadictos, ¿eh? Y las morras también. Nunca hablo de mi trabajo. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo nunca me vi trabajando en un lugar de esos botas. O sea, que se puede, ¿eh? ¿A poco tú más pendejo que yo? Y cuando se fue la pinche neurótica, ¿no? Le lloré, dije, a la verga, no pongo pedo. Me dolió ese vergazo. Y un día una madrina así, de las que también anda compartiendo, en un grupo de ellos, Tepito, me desenlozó así en corto. Me dijo, mira, hijo de tu puta madre. Así me dijo, ¿eh? No crean que es para ustedes. Mira, hijo de tu puta madre. Tú no le lloras, güey, a que se haya ido tu mujer. Tú le lloras al maldito abandono. ¿A dónde te trasladó, güey? ¿A qué momento de tu infancia te trasladó? ¿En qué momento de tu infancia te quedaste atorada? ¿Te quedaste atorado, güey? En el momento cuando tu mamá llegaba hasta su puta madre de borracha. En el momento que tu papá te hablaba por teléfono y te decía, ahorita voy, no me tardo y nunca llegaba, güey. Cuando ibas a la primaria y te le acercaste por primera vez a una mujercita, güey. Y le dijiste, me gusta, sí. Y ella te dijo, sácate a la verga, estás bien feo. Son vergas que se clavan en el maldito espíritu. En ese momento te quedaste detenida cuando te dijeron la mugrosa, la pinche por diosera, güey. Cuando te dijeron que usted jamás iba a ser alguien en la maldita vida. Cuando creciste y te consumiste tu primera droga, güey. Cuando truncaste tus estudios, güey. Cuando el hijo de su puta madre, tu papá, el que pensaste que te iba a cuidar, iba a ser tu protector, ibas a ser su princesa, su reina, su niña, su chiquita, su todo. Te cambió por otra familia, te cambió por otra mujer. Y te sentiste traicionado. Porque yo me sentía traicionado por mi madre cada vez que llegaba con un hombre diferente. Y en ese momento, en esa junta, me puse a llorar. Me decía, ¿ya ves cómo no has trabajado nada, güey? ¿Cómo vives en tu pinche maldito pasado? Y me decía, ¿te acuerdas? Me decía mi padrino, ¿te acuerdas cuando eras un niño? Que escuchabas desde esa edad canciones melancólicas, güey. ¿Cuál escuchabas, hijo? Le decía, la de la incondicional. Esa se la dedicabas a tu mamá, hijo de tu puta madre. Desde esa edad la extrañabas. Vamos a hablar de sentimientos y emociones. Nos vamos a meter ahí, en tu ser, en tu espíritu. Donde se sabe meter el adicto, padrino. Bajar hasta lo pinche maldito profundo del maldito inframundo. Y rescatar una pinche alma de estas. Ensuciarnos las manos por un pinche maldito adicto. Por una pinche maldita adicta. Yo le decía a mi padrino, padrino, ¿qué ganas con ayudarme? Yo te voy a robar, te voy a traicionar. Voy a hablar de ti, padrino, ¿qué ganas? Y me decía, mi gratificación más grande. Va a ser verte, va a ser verte bien, güey. Y el día un día me vio en un flyer y me dijo, ya eres famoso, hijo de tu puta madre. Lo que siempre buscaste. Y está bien, sobresalte a los demás, güey. Haz la diferencia, sea una persona diferente. Si fuiste un hijo de tu puta madre, si fuiste una hija de tu puta madre, abandonaste a tus hijos. Pero el día de hoy tienes la maldita oportunidad de cambiar la maldita historia. Y esas lágrimas que estás derramando, en este momento Dios está contento porque está diciendo, esta hija mía por fin está llegando a mí, quiere la ayuda. Cuando un adicto llora, padrino, para Dios es algo asombroso. Cuando un adicto se hinca y dice, ya no puedo, güey, ayúdame, por favor. Porque a veces has tenido que sesionar con la pinche maldita soledad. Con la maldita pinche depresión. A veces te has visto en un pinche cuarto oscuro, por muy pinche malote que pongas tu pinche maldita cara. Por dentro eres aquel niño que silba dentro de la oscuridad para darte un poco de valor. Y te pones en posición fetal y empiezas a llorar por dentro y te empiezas a tragar las lágrimas. Y dices, ¿de qué pinche maldito momento? Distorsioné mi maldita vida. ¿En dónde trunqué mis malditos sueños? ¿Dónde quedaron aquellos sueños cuando yo era niño? ¿Te acuerdas cuando jugabas la reta? ¿Te acuerdas cuando jugabas a las muñecas? ¿Sabes por qué jugabas a la casita? ¿Sabes por qué tenías tus cubiertos? ¿Por qué tú de grande querías ser tratada como una reina? ¿Como una princesa? ¿Sabes por qué jugabas con car... ¿Por qué soñabas con tener muchos autos? Y me hice como un niño esa pinche maldita noche, padre. Dije, sí, me equivoqué. Pero hoy quiero ser diferente. No dejes, no dejes que nadie, dentro de Alcohólicos Anónimos, no dejes que nadie en la maldita sociedad te robe tu esencia. Porque tu esencia es pura, tu esencia es buena. Tu ser es bueno, güey. Tu ser quiere cosas buenas para ti. No permitas que nadie te vuelva a humillar. Defiende tu maldita sobriedad, a capa y espada, como defendías la maldita droga, como defendías al que se pasó de verga, la que se pasó de verga. Así, defiende tus días de abstinencia. Si tienes seis meses, ocho meses, defiéndelos. Hace unas semanas fui a un grupo de narcóticos anónimos, compañeros, y empezaron a hacer una cadena, güey, ¿no? Y empezaron a llamar a los de mayor tiempo. Y de repente, compañeros, mencionaron a los de diez años, y pasé, compañeros, ¿no? Y de repente mencionaron a los de un día, cuatro personas ahí sentadas. Y de repente vi al joven y empecé a llorar. Porque lo vi así como yo cuando yo llegué. Porque yo también pensé que no tenía una esperanza. Porque también anhelaba el abrazo de mamá, de papá, güey. Y de repente verme que cumplo once años en este pelo. Y de repente que veo que voy para allá, para acá, güey. Y que abrí un grupo, y después me tuve que ir de ese grupo. Y regresé al grupo donde militaba. Y de repente que a los nueve años, compañeros, de haber estado en Alcohólicos Anónimos, regresó la madre de mi hija, güey. Que me presentó una niña de nueve años, güey. En la cual que hoy le digo que es mi pequeña dama. ¿Sabes por qué la trato como una dama? Porque el día de mañana no quiero que llegue un hijo de su puta madre y se pase de verga. Y le diga, ¿sabes qué? Mi papá siempre me trató como una dama. Vaya, y usted chingue a su madre. Y de repente la llevo al balé, vestida de morado, güey. La tomo de su mano y veo cómo me aprieta. Y siento que le doy seguridad. O sea, que no he hecho las cosas mal. Que de repente tuve que tener una conversación con su madre, donde me pedía perdón. Y yo le pedía perdón por la manera en la que hicimos las cosas. Donde en diciembre mi papá tuve que irse, güey. Tuvo que partir. Y extraño al viejo, botás. A veces me hace falta. A veces quisiera estar con él, güey, platicando. Porque lo perdí tres veces, güey. Cuando era niño. Cuando no fue lo que yo esperaba. Cuando no fue lo que él esperaba de mí. Y ahora que se fue, güey. Y le he caminado, güey. No he bebido, no me he drogado. Donde a los días que muere mi papá. A los días muere mi padrino. Donde andaba con una mujer. Y en ese lapso me sanchea, güey. Y aguanté la verga. Y no estoy de puto. Y a la hora que acabe. Yo tengo que irme a mi casa. Y me tengo que levantar. Porque me he sabido enfrentar a la maldita vida. Subí el flyer que me mandaron, padrino. ¿Y qué crees que vi? En el estado de mi mamá de su Facebook. Le tomó captura y lo subió a su historia, padrino. Salgo grandioso. Tú dime, después de maldiciones. Se convierten en pinches bendiciones. Bien, verga. Que mi jefa ya me presume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, güey. No te levantarás de tu pasado. Pero tampoco vas a cerrar la puerta que te lleve a él. Empezamos a amar a Dios. Y de repente empezamos a pronunciar su nombre. Me encanta esta locura de alcohólicos anónimos, padrino. El pinche fenómeno más maravilloso del siglo XX. Donde el Papa leyó el libro y dijo. Han hecho lo que la iglesia, la psiquiatría, la psicología no ha podido hacer. Lo dicen hojas sueltas. Te hemos dado un don que va más allá de la amistad. El don de curar alcohólicos. Nunca se te olvide la primera vez que cruzaste esa puerta sin nada. Alerta a los gritos de angustia de corazones rotos y desesperados. Hoy mi vida, compañeros, no se trata de armas ni de drogas. Se trata de acariciar el alma de las personas que se sienten solas. Quisiera decirte que no, sí me siento solo a veces. A veces sí, me desesperan las pinches malditas noches. Pero tengo que aguantar la verga. Si me toca caminar solo, voy a caminar solo. Si llega una mujer chile, si no, ni pedo. Voy a tener que caminar. Porque así es la vida, hija. A veces vas a tener que caminar solo, salir adelante. Sin demostrarle nada a nadie más que a ti. No compitas con nadie. Compite contigo mismo, nada más. Neta. Me la has de entregarme a los alcohólicos, a los adictos. Hijo de Dios, compañeros. Si tú has hecho algo por mis hijos, yo te recompensaré en público. Pídeme silencio y en público también te voy a recompensar. Tengo un hermano adicto en Estados Unidos. Se está volviendo loco por el cristal. No acepta su pinche maldita adicción. Tiene familia y la está perdiendo. Por el otro lado, compañeros, tengo un sobrino de 17 años. Hace tres años abusaron de él sexualmente. Lo contagiaron de VIH. Un niño que no se droga, no fuma, no hace ni vergas. Es un niño sano. Y de repente me dicen en el teléfono, Tío, yo tengo un chingo de ganas de vivir. Y le digo, vas a vivir muchos pinches malditos años. Al saber que le desmadraron la vida, pero tiene ganas de vivir. Y tú estás de puto, queriéndote morir. Tú te quieres matar. Por un güey. Por una vieja. ¿Dónde están tus amigos? Los que te dijeron que pecho a pecho contigo. Tus amigas que te dijeron que iban a estar hombro con hombro. ¿Quién de ellos te ha traído una pinche bolsa de frijoles? ¿Quién de ellos te ha traído para tu séptima? ¿Quién de ellos se ha desprendido y se ha venido a ver? Los únicos que están es la familia. Tengo una abuela de 87 años. Fue la que me crió, la que me educó. El que sabe lo que es ser criado por una abuela, sabe qué pedo en la pinche maldita vida. Esas señoras que se entregan, totalmente ignorantes, dan todo por ti. Que no te piden nada a cambio. Que sus manitas el día de hoy están arrugadas, padrino. Que tengo un chingo de miedo, un chingo de pavor. El día que parta, güey. No sé si me va a ir yo primero o ella, pero le tengo miedo. La otra vez llegaba a su casa, compañeros, y me decía, déjame paro porque ya te vas al grupo y te voy a dar de comer. En la andadera de 87 años, compañeros. Esos pinches actos de amor que llenan mi alma y llenan mi espíritu, güey. Esos pinches actos de amor que hacen que cada día me queden alcohólicos anónimos. Decía mi abuela, padrino, le doy tanto gracias a Dios que ya no te drogas, que ya no consumas. No sabes cuántas pinches, malditas noches, le pedí a Dios que nunca te fueran a matar. Y hoy me vive. Y la veo arrugada, la veo chiquita, padre. Y me tengo que preparar para lo feo. Y así es la vida. De altas, de bajas, pero siempre tienes que caminar para adelante. Todo parte de aquí, todo lo que quieras lo puedes obtener. Nada más no bebas, no te drogues. Aguanta la verga. Aguanta la verga. Ahí, ahí donde verdaderamente vas a sentir el verdadero dolor. Y cuando trasciendes esas cosas, mira, nada te va a mover. Nada te va a mover, güey, nada. Y vas a estar preparado y capacitado para lo que venga, güey. Y esto, para mí es magnífico, compañero. No, grandioso. No cambiaría uno de mis mejores días de antes por uno de los peores de hoy. No lo cambiaría por nada. La vida es tan bella, padre. La vida es tan hermosa. Hoy tengo un propósito, hoy tengo una misión y la he encontrado y a mí me encanta, güey. Encuentra la tuya. Encuentra la tuya. Dice el libro. Admite tus faltas ante él y ante tus semejantes. Da con largueza lo que has encontrado. Sea agradecido con tu grupo y con la gente que te está salvando la vida. Rebota la copa algún día, güey. Gratitud, güey, a la verga. Suelta aquello que te está haciendo daño. Suelta. Te lo vamos a extripar como el maldito pinche cáncer. Y luego... Vas a brillar. Da con largueza lo que has encontrado. Únete a nosotros. Únete a nosotros. Limpia de escombros tu pasado. Güey, ¿no? Seguramente o probablemente estaré... Te encontrarás con algunos de nosotros cuando vayas por el camino del destino feliz, padre. ¿No? Nunca estarás solo. Siempre estaremos contigo en la fraternidad del espíritu. Hasta entonces, dice ahí, eso me encanta, compadre. Así, se me eriza la pinche maldita piel cuando dice, hasta entonces Dios te bendiga y te conserve. Hasta entonces, compañeros, ¿no? Nosotros andamos en la milla caminando de aquí para allá, güey. Lo que le pasó a mis amigos, güey, ¿no? Hoy, por la gracia de Dios, están vivos. Hemos vivido tantas cosas en el maldito servicio. Y haciendo este pedo... Y a donde tú me mandes, siempre le digo a Dios. Oye, me encantó, compañeros, estar entre ustedes. Para mí fue un pinche agasajo, güey, pinche agasajo que me llevo en mi corazón. Neto. Está muy verga el cantón, compañeros. Yo nunca había venido a la neto. Está muy verga. Dice, hasta que mi corazón deje de latir, yo dejaré de servir, compañeros. Y hoy me declaro como un adicto más 24 horas. Gracias.